Los últimos de la fila luego serán primero Quién sabe si el villano luego será caballero El traje solo tapa lo que se encuentra por dentro Dentro y afuera quemaré mis cartuchos Sentí la pólvora y quemando de mis buchos De poco a mucho aplasta la mala racha Si la vida me apunta mi autoestima se agacha Cha 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 para partir muriendo Salir de los escombros y reírme en mi entierro Abracé mis demonios cuando querías me asiento Pero el puesto está ocupado nena llámate mi miedo Voy a partir mirándome Por esta boca se rima y por esta boca se come Mi boca con mi rime ya no hay quien me la controle Es parte del todo y de mi mejores role Ok, luego para partir en quinta Mi estanque se llena solo cuando le pongo tinta Ya no freno solo acelero de forma distinta Lo que te capacita es la potencia y que te ha beat Sí, 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 sí Voy a partir segura, si no parto segura se romperá mi armadura La moldura contiene de toda su estructura y el contenido decidió matar toda censura Pura cepa para partir perdiendo, perdiéndose valora el detalle de un gran comienzo Mejor mirar atrás, analizar todo el complejo manejo de una industria que solo quiere forcejo Eso yo lo dejo para partir subiendo, ya baje demasiado y el sol está subiendo Se abre emite los 77 transmitiendo, voy a partir de cero, cero es mi atuendo Moviendo mi pieza con un largo enroque, mi tablero no quiere que a los peones se toque La reina es una más de todo este gran retoque, enfoque en poque hasta que no se equivoque Luego cabecea la nuca, la batera te marca y la caja te desnuca Golpe instantáneo directo a la bazooka, si caduca la onda es porque ya no suma Una cuestión de tiempo, yo voy a partir de cero y de sab al inicio Una cuestión de tiempo, voy a partir de cero, cero y de sab al inicio C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C Gracias.